Oh, 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 oh Con liria se levanta con bandera al viento Su discurso arde lleno de resentimiento Dice que los hombres son el mal en potencia Pero su odio ciega su propia conciencia Ahú yeah, tu discurso es potencial Veneno, el odio que siembras No trae nada bueno Sin la palabra aleda Falla un poquito escuchar Tú no te preocupes Porque es la realidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dices que ellos son todos culpables Que en cada hombre hay un crimen inalotable Pero olvidas que en la misma moneda El odio también se encuentra en tu vereda Tu discurso es potencial veneno El odio que siembras no trae nada bueno Si la palabra lenda duele un poquito escuchar Tú no te preocupes porque es la realidad Porque es la realidad Desde tu púlpito lanzas veneno Pero la justicia no se basa en lo ajeno Tu odio es tan ciego que no ves Que al final todos tardemos Con esta insensatez Tu discurso es potencial veneno El odio que siembras no trae nada bueno Si la palabra lenda duele un poquito escuchar Tú no te preocupes porque es la realidad ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad?